a discutirse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Senado. Hoy irá a las 3 de la tarde Martín Guzmán, junto al jefe de gabinete El Mansur, estará presente Mercedes Marcó del Pon, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pense, todos en senadores. Se espera que allí el trámite, o mejor dicho, la discusión por el acuerdo con el FMI sea un poco más flexible con el trabajo y el consenso de votos que tiene el Senado. Ahora, están mirando de reojo el comportamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes saben que su hijo, Máximo, se abstuvo de votar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y es un gran interrogante el comportamiento que tome la vicepresidenta. Habló hace unos minutos Victoria Tolosa Paz, dijo Cristina no es Cobos, entre otras cosas, pero también vio a ser consultada el día de hoy por la gente del Destape, Navarro, un periodista militante muy vinculado al actual gobierno, sacó al aire en su programa a la diputada nacional de aquí de la Ciudad de La Plata, Victoria Tolosa Paz, y nosotros vamos a compartir parte de la charla que tuvo Tolosa Paz con Navarro hace minutos, nada más, en la gente en el programa del Destape. Lo compartimos. Bueno, con la satisfacción de conseguir lo que estamos buscando. Usted es que generó este proyecto que busca aprobar el acuerdo, Roberto. No es para festejar, porque siempre lo dijimos, pero sí para entender que las tensiones de los últimos tres días, que ponía en manifiesto la voluntad de todo el equipo del presidente de la nación, pero también de todos y cada uno de los legisladores del frente de todos, que queríamos lograr el acuerdo con el apoyo de la oposición política, que creemos que los dos caminos que se vislumbraban para la Argentina, o esta Argentina con esta deuda insostenible y vencimientos que no podemos pagar, se sale de esta situación con un acuerdo. No hay otra opción, no hay un camino, no hay default, no hay... Atracémonos con el programa de pago que no tenemos consecuencias como país. Ayer tratábamos de ponerle voz a, bueno, quizás a algunas fuerzas, sobre todo de la izquierda, que minimizaban esta necesidad de que nosotros exageramos cuando decimos acuerdo o catástrofe, acuerdo o default, acuerdo o más pobreza, más exclusión. La verdad que es así, Roberto, o sea, o hay acuerdo o todo el escenario, tal cual lo expresaba no solamente el presidente, sino el gobernador de la provincia, es catastrófico para la Argentina. O sea, esto que hemos contado, bastantes problemas tenemos, bastante mal la pasan muchos compatriotas, como para entender que no llegar a este punto iba a ser aún peor. ¿Qué complicado, digo, porque hay un nivel de mentira en este momento en que hay gente que cree que la deuda la tomó Alberto? Bueno, ahí está, ¿no? La pregunta de Navarro, bueno, siendo que enfatizan y claramente, ante cada declaración de un legislador o de un funcionario, parte del gobierno en frente de todos, se encargan de aclarar que es una deuda que se está refinanciando y que la tomó el gobierno de Mauricio Macri. Ahora bien, el tema y el dato político es saber bien qué papel va a jugar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, si va a cumplir su rol institucional de acompañar la iniciativa del gobierno o, al igual que su hijo, dará señales consistentes hacia sus íntimos para que voten en contra del acuerdo. La semana pasada el foco estaba puesto sobre Máximo Kirchner y la Cámpora y esta semana que comienza, los movimientos de la vicepresidenta marcarán la temperatura de la batalla del gobierno. Hay una máxima tensión en el frente de todos, donde, salvo la Cámpora, todos asumen que la alianza política se quebró. Algunos toman que si sale el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será un triunfo de Alberto Fernández, otros sostienen que Cristina puede dar el batacazo en el Senado con una sorpresa. Bueno, lo cierto es que el presidente y la vicepresidenta no se hablan, la relación está cortada, no hay intermediarios activos y el fastidio de ambos vuelve espeso el clima interno. En ese escenario tóxico y de desconfianza, el gobierno afronta el tramo final de un proyecto de ley clave para la política económica de los próximos dos años. Está complicado el tema. Bien, esto es a nivel nacional. A nivel provincial, el fin de semana nos enterábamos de una participación de Roberto Varadel, secretario general de SUTEBA, también miembro de la CTA, secretario adjunto de la CTA a nivel provincial. Participó de un congreso que hizo gente de SICOP y en una pescadería de Mar del Plata sufrió un escrache. Vamos a compartir un video que se viralizó durante el fin de semana y que hoy está en todos los medios de comunicación. Varadel sufrió un escache en Mar del Plata y nosotros te lo compartimos. No, yo no me tengo que ir a ningún lado, ¿sabes? Señora, así no es. No me das el teléfono. No me das el teléfono. Yo no le doy el teléfono, pero así no es. Dale el teléfono. Dale el teléfono. Dale el teléfono. Dale el teléfono a la mujer. ¿Quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos vos? ¿Quién te crees que sos vos? ¿Ladrón? ¿Delincuente? ¿Qué te crees que sos vos? Andá, teléfono, delincuente. El teléfono. Bueno, ahí está, ¿eh? Un escrache Varadel sufrió en una pescadería. Bueno, el sindicalista en Twitter explicó que se trataba de gente, de cambiemos, algo que periodísticamente no se pudo corroborar. Es solo una expresión que tuvo el sindicalista, pero fíjense el escrache que sufrió en una pescadería. Bueno, cuando estás siendo señalado por los medios de comunicación de forma injusta o injusta, la exposición te lleva a esto, ¿no? Claramente. Y las malas lenguas a Varadel lo han perjudicado, o quizás las buenas lenguas, no sabemos. Hasta el momento fue uno de los hombres perseguidos por el gobierno de Vidal parte de la Gestapo y no le ha encontrado absolutamente nada. Por eso también es que se han enfatizado y se han encarnado tanto con la figura de Roberto Varadel en la provincia de Buenos Aires y los grandes medios de comunicación lo han castigado duramente. Si hay alguien que fue perseguido por el gobierno de María Eugenia Vidal es Roberto Varadel y eso lo puede expresar hasta su propia pareja, Lorena Riesgo, quien sufrió amenazas, quien tuvo un patrullero en la puerta de su casa durante mucho tiempo porque tenía miedo que se metan con sus hijos. ¿Ustedes se acuerdan? La amenaza que sufrió Varadel con los hijos. Bueno, todo esto pasó en el gobierno de Vidal y estos datos pocos se conocieron. Sí se conocieron que era un hombre de la mafia sindical, pero nada más. Es un título suelto que faltaba desmenuzar. Bueno, lo hizo el espionaje ilegal de Varadel, lo hizo la justicia persiguiéndolo y no le han encontrado absolutamente nada. De hecho, todavía sigue siendo presidente de uno de los gremios más importantes de docentes de la provincia de Buenos Aires. Esto pasó el fin de semana, un escrache Varadel difícil de digerir y una reacción que tuvo el gremialista que casi se va a las piñas con la persona que le estaba haciendo el escrache. Otro de los temas, también a nivel local, tiene que ver con el aumento del precio de las naftas. Hoy, en las primeras horas del día, nos encontramos con las noticias de que aumentó la nafta en todo el país y en La Plata, los valores históricamente fueron un poco más elevados que capital federal por un impuesto que se cobra en nuestra ciudad. Solo por eso es que hay un incremento un poquito mayor al de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El aumento fue impulsado por YPF, comenzó a regir a partir de las 0 horas de este lunes. Se esperan que en las próximas horas se sume el resto de las compañías. Así es entonces, YPF, a partir de las primeras horas de hoy, aumentó un 9,5 promedio el precio de sus combustibles básicos y el 11,5% promedio en los premium, en lo que es el segundo incremento dispuesto en lo que va del año. Sus competidoras aún no aplicaron subas, se esperan que lo hagan en las próximas horas. La decisión, según se detalló, está sujeta a la necesidad de la empresa de seguir la evolución de las principales variables que conforman el precio de venta al público. Desde YPF indicaron que tuvieron particular incidencia en los costos de producción, el aumento de los precios internacionales del petróleo y los niveles de demandas superiores a la pandemia que requieren importaciones para complementar la oferta local. Bueno, hasta aquí entonces las noticias en la Argentina.